Hola, hola, muy buenas queridos amigos, aquí estoy con una nueva carrita de GTA V Online Esta vez voy a jugar contra dos chavolines y ahí lo que veis es lo que tenemos que hacer Ahí están los dos Tu mamite, no sé qué y no sé cuántos Vamos a ir a por la espiral, ¿qué hay que hacer? ¿vale? Creo que hay que hacerla primero Sí, la haré, la haré la primera, no me lo puedo decir, imposible Y menos con las hostias que me acaba de dar el tipo ese Vamos a ver si podemos hacerla bien Creo que si nos pegamos aquí al contenedor Lo hacemos de puta madre a la... ¡Ay, va! Pues me quedan todo el medio, ¿vale? Yo no sé si le ha hecho alguno Aquí hay que hacer un wallride y todo Bueno, 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 bueno Encojo el punto, a la guarra, no Vale, seguimos segundos Vale, sí, sí, pues sí podía haber hecho la guarra, estupendamente, vale Hemos hecho el looping No sé quién se ha tirado Creo que el primer... Bueno, creo no, el primer lo ha tenido que hacer porque si no No iría el segundo Así que nada, vamos a... No sé cuántas vueltas he puesto, no sé cuántas vueltas hay No me he dado cuenta, pero bueno Vamos a intentar alcanzar a este chico que está allí Creo que es eso del fondo No sé si es el fondo, sí No, vale, acaba de girar a la derecha Por ahí nos sale a la pasada Así que, bueno, vamos... Vamos a ir esperando aquí Coge el puntito por lo menos Vale, giramos bien Lo que ya me he pasado de frenada Eh... Ostia, que brinco ahí, vamos Venga, venga, venga Ahí va Vale, cuando no sale... Es un poco extraño porque cuando no sale el looping pues se ve todo Venga, ahí pasamos por todo Adiós, adiós Controla, 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 controla Vale, controla Caída perfecta Vale, el tío... El tío no llevaba una buena... Una buena adelantada, eh Pero bueno, una O sea, y si no me como... Vale, me he comido todo el bidón Joder, justo en todo el pie me tiene que quedar atrapado Me cago en la vida Vale, el tercero creo que todavía no lo ha conseguido Está ahí el tío... Sí, vale, todavía no ha conseguido el pobrecito Pero bueno, yo creo que... Vale, o hay más de una vuelta O... Vale, no, ya ha acabado Me cago en todo macho Vamos a quedar segundos Segundos por lo menos Seguro que quedo Si no me como esto Exploto, reviento O algo, y nada Aquí tenemos... Yo creo que la meta ya Vale, ahí la tenemos Y... Fantástico Quedamos segundos Bravo Bravo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!